en el marco de la vigésimo tercera reunión de líderes económicos del foro de cooperación económica hacia pacífico que se realiza en filipinas el presidente enrique peña nieto propuso institucionalizar el diálogo entre los líderes que conforman este foro con el fin de fortalecer la relación comercial en beneficio de los países que lo integran el presidente de la mesa directiva del senado de la república roberto gil suart turnó a la comisión de justicia las dos ternas de candidatos a ministros de la suprema corte que envió el presidente enrique peña nieto para ocupar las vacantes que dejarán olga sánchez cordero y juan silva mesa el secretario de educación pública aurelio nuño encabeza en aguascalientes la reunión de coordinación de la zona occidente ahí anunció que buscará los mecanismos para que la movilidad estudiantil se incremente a través de programas como proyecta 100 mil vamos a hacer un esfuerzo de poner más dinero yo les voy a hacer una propuesta aquí a los gobernadores a través de la con agua de que por cada peso que pongan a hacer pongan otro los gobiernos estatales para que para que para que podamos incrementar este programa porque es fundamental trasladan a elvester gordillo ex lideresa del sindicato nacional de trabajadores de la educación del penal de tepepan a un hospital privado será sometida a una intervención quirúrgica gordillo morales cumple una condena por defraudación fiscal y lavado de dinero en el mundo el organismo internacional de energía atómica confirmó que irán ha comenzado a desmantelar algunas partes de su controvertido programa nuclear como está previsto en el acuerdo alcanzado en julio pasado con seis grandes potencias y en los deportes la comisión de ética de la fifa rechazó los recursos que interpusieron jose blatter y michel platini para retomar sus puestos como presidentes de la fifa y de la uefa respectivamente luego de que fueran suspendidos por 90 días para ser investigados por presuntos actos de corrupción será hasta el 5 de enero cuando regresen a sus actividades como siempre muchas gracias por su atención lo invito a que está el pendiente de los espacios informativos de méxico al día pase la vida